San Vicente previene. La información que nos entregó el hospital del fin de semana, pero la suma de los casos que se levantó la cuarentena del jueves pasado a hoy día, suman 73 casos nuevos. Eso es mucho para nuestra comuna. Hay 69 casos activos, hay dos nuevos fallecidos, por lo tanto, el levantar la cuarentena no nos ayudaba mucho. Y aquí queremos reiterar nuestro llamado de atención a la comunidad a que no se reúnan actividades familiares. La mayoría de los casos de estos son actividades familiares, con plaño a otro tipo de actividades, en el cual familias enteras han salido contagiadas y no han disparado los casos a 73 casos en una semana. 73 casos en una semana. Eso corre en riesgo la situación laboral de mucha gente, porque podemos volver a la cuarentena. Nosotros queremos que, por lo menos, mantenerlo en la fase 2 y seguir avanzando, pero para avanzar con estos números es casi imposible. Hay que seguir avanzando con responsabilidad, con que la gente se cuide, no se reúna familiarmente, no se reúnen actividades, tomar la distancia, lavarse las manos, uso alcohol gel, uso permanente de mascarillas, permanente de mascarillas, para que efectivamente no nos contagiemos. El llamado a la comunidad de San Vicente es que efectivamente nos cuidemos todos y tomemos todas las precauciones necesarias para seguir frenando el aumento de los casos de COVID-19 aquí en San Vicente. Un llamado a la atención, un llamado, una súplica, si quieren llamarlo así, para que efectivamente no hagan reuniones familiares. No contagien a sus parientes, es muy peligroso. Nosotros queremos prevenir para que efectivamente podamos ir luego de esta etapa 2 a la etapa 3, pero depende de todos nosotros. San Vicente previene. San Vicente, 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 San